filmic pro para mí es la mejor aplicación para tú hacer vídeos con tu móvil el último paso que esta aplicación ha hecho está luchando ya para tener mejores vídeos y se vean más cinematográficos atención personas que tienen el iphone 13 y iphone 13 max esto es para ustedes como tal con la última actualización de filmic pro puedes hacer filmaciones con tu móvil en calidad apple pro res estamos llegando ahí o sea esta aplicación sirve para android iphone iphone 11 12 lo que sea pero esto es un gran paso para lo que yo siempre digo que viene algún día que es el teléfono tuyo va a llegar a tener la misma calidad que una cámara de srl sobra con el iphone 13 tenemos el apple progres por fin esto nuevo trae cuatro viajantes de progres a 10 bits 422 mira estas son las opciones nuevas progres crossy con un vitraje máximo de 170 en 4k prores lt con vitraje máximo de 360 en 4k prores 422 con vitraje máximo de 540 en 4k prores 422 hq con un vitraje máximo de 735 en 4k la verdad que ni yo mismo me lo creo puede hacer vídeos de 30 frames en 4k y 60 frames en hd cuando tú ves tus grabaciones en el celular vas a ver la calidad mejorada comparando con el formato h 264 que era el que siempre tenía del iphone otro beneficio nuevo es que puedes grabar por largo tiempo un iphone 13 de capacidad de un terabyte si firmas en pros y progres puedes firmar hasta 799 minutos en 4k 24 frames en prores lt el máximo tiempo sería 399 minutos y en la calidad más alta prores 422 hq puede firmar hasta 266 minutos y 200 minutos grabar en prores significa que puedes darle más duro a esos colores en postproducción puede ver apretar los bien chévere porque el formato h 264 en celular puedes colorizar pero tienes límites y te darás cuenta muy rápido de los límites la última versión de firmic pro 6.17 está disponible en la tienda app por 14 99 se la recomiendo para que sus vídeos de la celular queden espectaculares firmes pero no me está pagando ni un centavo por esta promoción pero mi deber es para que ustedes sepan los truquitos que yo tengo por ahí y esté pendiente de nuestro curso cine móvil cinematografía con tu celular lo vamos a vender aparte tiene por ahí pronto y también va a incluirlo dentro de creer el film academy la academia completa o si usted quiere solamente cine móvil pues puede tener ese curso aparte para usted muchas gracias todas las personas que quieren hacer vídeos de maquillaje las mujeres los vídeos de modelaje comerciales vídeos musicales todo este el futuro entrevista lo que sea con el celular tuyo bueno que aprendan mucho muchas gracias suscríbete al canal de nosotros dale like y me da un mensaje cuando pueda al instagram los quiero mucho o